Si yo estoy atrás, ¿y por qué? ¿No puedo? ¿Te parece que somos ricos? ¡No! ¡No! ¡Mis anillos! ¡No! ¡No puedo pagar eso! ¡Oh Dios, el pobre! ¡Lo odio! Es imposible que los alcance ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo están? Aquí estoy en YouTube, Mr. Malera Crie Por tanto, un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un episodio de retos de suscriptores En Sonic Forces Speed Battle, amigos El primero de muchos Y bueno, amigos En este video vamos a leer Vamos a aceptar el reto de José Demonio de Hielo Un saludo Y el reto dice ¿Puedes cumplir mi reto? Juega partidas pero no te puedes mover de la línea en la que apareces O sea, no te puedes mover del carril Solo puedes saltar o agacharte Pero no cambiarte de carril Porfa, haz mi reto Pues venga, amigo Este es uno de los mejores retos que me han propuesto Y si su reto no sale No se preocupen Saldrá en otro video Solamente tienen que comentar En la sección de comentarios En este video Escribir el reto que quieren Que yo cumpla Entonces, vamos a elegir un personaje Y vamos a comenzar con el reto Podríamos ganar una carrera Por lo menos Sin cambiarnos de carril Esto va a estar bastante interesante Entonces, vamos a escoger nuestro personaje Sabiamente para este reto Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Y dejar su like Para más retos de suscriptores En Sonic Forces Speed Battle Amigos Bueno, no se que personaje utilizar La verdad, para este reto Tendría que ser un personaje Que tenga ataques de área No lo se Como Amy, por ejemplo O alguien que ponga tornados Muy bien, muy bien, muy bien Puede ser Voy a empezar con alguien Que pueda poner tornaditos Amigos No se si Sonic puede Creo que si Soy Sonic de la pelicula Lanzo un remolino Contra tus oponentes Muy bien Ok Voy a hacer el reto primero Con Sonic de la pelicula Amigos Venga Vamos a ver Ya tengo mucho Que no lo utilizo Así que No esperen mucho Pero bueno Voy a dar mi mejor esfuerzo Muy bien Estamos ya listos Amigos Vamos a ver que tal nos va Esperemos que podamos Cumplir el reto A la primera Que no se nos olvide Que no podemos cambiar De carril Lo único que podemos hacer Es saltar Agacharnos Hacer el pisotón Y las habilidades Pero no podemos cambiar De carril Es posible Ganar Sonic Forces Speed Battle Sin cambiar de carril Vamos a averiguarlo Amigos Tengo un personaje Que tiene Ataques Uff Ataques de De No puedo cambiar de carril Ok No puedo cambiar de carril Lo siento Eh Pues vamos a intentar Lo que podamos Tengo Ay no Ay no 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 Muy bien al menos Y me tengo que aguantar esto Muy bien No puedo cambiar de carril Que no se me olvide Que no se me olvide No debía haber Es difícil Es difícil No creo que pueda lograrlo Amigos Tal vez si Tal vez si Tal vez si No me muevo No me muevo Y le di al Al huerjo Au No No Vamos vamos Un boost Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos un buen lugar Por lo menos En segundo quedamos Segundo Es la Necesario Es lo necesario Es lo necesario Oh Oh No 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 tengo boost Aquí No tengo Dust panels Tercer lugar Amigos Pero Pero el reto No acaba aquí Ok Vamos a utilizar A Whisper Porque tiene este boost Que es de anillos Y me va a servir Bastante Y además Hay que aprovechar El evento Ok Vamos a darle Segundo intento Con Whisper No podemos cambiar De carril No podemos cambiar De carril Me estrello Me estrello Por dos Me estrello Por tres Me estrello Por cuatro Y vamos por debajo No puedo cambiar De línea Este es el peor Escenario Para hacer esto Rápido No puedo cambiar De línea No Va a ser imposible Ganar Va a ser imposible Ganar Al menos en este Escenario No podemos ganar Va a ser bastante Complicado Obtener la victoria Vamos a intentarlo Con Infinite Muy bien amigos Lo siento Pero no tuve opción Tengo que usar a Infinite Infinite va a ser muy bueno Por el boost El boost me va a ayudar Bastante a recobrar Todo lo que haya perdido Por quedarme solamente En un solo carril Ya saben La meta mínimo Es quedar en segundo lugar Esperemos Que nos toque Un buen carril Aquí Tenemos una gran desventaja Que no podemos cambiar De carril Y bueno Nos alcanzan Con los dash panels Yo no puedo No me puedo cambiar De carril Esa es la regla No me puedo cambiar De carril Saltito Ilusiones No Ok Tengo boost Pero el boost Lo tengo que guardar No me puedo cambiar De carril Si cambio de carril Pierdo Necesito un boost Ahora Eso es No me cambié De carril Caray Bueno Esta puede que no cuente Esta puede que no cuente Si esta no cuenta Amigos Hemos quedado Un segundo Pero me cambié De carril Aunque técnicamente Volví Al carril En el que estaba Pero bueno No cuenta Vamos a hacer otra Vamos a intentar otra Con infinite No tengo No tengo ítems No tengo Un buen carril Miren Estoy en el peor Del mundo O sea Perdí Perdí Y perdí Nunca los voy a alcanzar Pero No puedo alcanzarlos Ni de chiste Venga No hombre Mi boost Estuvo horrible No puedo hacer Este reto Ok Ok Muy interesante Ojalá Me toque suerte Y no me toque un pilar Desde el principio En la carota Muy bien Me tocó ítem Y si me ha tocado un pilar Muy bien Ahí No Un pilar Si yo estoy atrás ¿Y por qué? No puedo ¿Te parece que somos ricos? ¡No! ¡No! Mis anillos No No puedo pagar eso ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Muy bien amigos Voy a ver Qué tal me va Con Sonic Excalibur Porque infinite No me ayuda nada Ya que necesito anillos Y no puedo recolectar anillos Estando en un solo carril Entonces Vamos a ver Qué tal nos va Con Sonic Excalibur Aunque vamos Contra un infinite Va a estar Un poco difícil Pero estamos en un escenario Bastante decente Que no tiene tantos pilares Déjenme los Los ítems a mí Hombre Que yo no puedo ni hacer No me puedo Más que ¡Ah! Infinite Eres un Ser asqueroso ¿Eh? No puedo No tengo La velocidad suficiente Para alcanzarlo Bueno amigos He estado intentando He estado intentando Varias veces ya Y no he podido Más No he podido Acercarme a la victoria Más que con Con Infinite Pero voy a tratar De hacerlo con Amy Amigos Creo que Con Amy tengo Una oportunidad Bastante decente Y la voy a mejorar Porque con Porque con Amy Tengo mucha velocidad Ok Tengo mucha velocidad Y tengo ataques De área Entonces puede que Esta está en modo Difícil En modo Difícil Vamos a ver Que tal nos va Ok De entrada Tenemos ítems Eso es bueno ¡No! ¡Ah! Rayos Me cambié Por un segundo Pero volví Ok Volví a mi A mi carril Original Entonces Vamos a ver Que tal nos va ¡No! Tenemos un tren Ahí en medio Nunca he pasado Por el tren ¡Ajá! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuidadito 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 No podemos cambiar De carril Me cambié Por accidente Pero volví Y dejé que me pegara El ataque Que supuestamente Me debía de pegar Entonces técnicamente Estamos haciéndolo bien ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? Necesito un boost ¡Ah! Iba muy bien Iba muy bien Iba muy bien ¡No! ¡No! Necesito un boost Eso es ¡No! Me estorban ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Segundo lugar! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Se pudo, amigos! ¡Se pudo! Dos segundos lugares, amigos Eso cuenta como una victoria Aunque, bueno Me hice por un microsegundo Hacia un lado Pero volví al carril En el que estaba Pero aún así Voy a intentar otra, amigos A ver Si puedo Eh... Hacerla Sin moverme Ni un milímetro ¿Ok? No creo que pueda ganar Este round Va a estar un poco difícil No cambié de carril, eh No cambié de carril ¿Por qué me tocan Todas las palmas a mí? ¿Por qué me tocan todas las palmas? A mí no me toca ningún ítem Eso no es justo No es justo Este, amigos No se puede Me vinieron todos los arbolotes En la cara Me vinieron todos los arbolotes En la cara Y a cada rato Pierdo anillos Porque me estrelló Entonces está un poco complicado Miren ¿Cómo no me tocan a mí Pasar por debajo De esas cosas, eh? ¿Por qué? No lo sé Vamos a hacer un último intento, amigos Venga No 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 Vamos Por lo menos el segundo ¿Qué? Bueno, como quiera No puedo Ah ¿Por qué? Muy bien, amigos Voy a darle una última oportunidad a Amy Ya llevo muchos, muchos intentos Como unos seis Y no puedo ganar, amigos No puedo ganar Aparte de las dos victorias Que ya tuve En un solo carril Con Infinity Con Amy No pude No puedo ganar otra vez Es muy difícil Necesito que me toque la suerte De tener De alcanzar velocidad al principio Y miren Es que O sea Sumándole los postes Y sumándole que se ponen en frente de mí Está bien difícil O sea Oh Que salió Un pescadito Un pescadito Oh Suerte que no me dio Suerte que no me dio Suerte que no me dio Hay que tener cuidado Es que No Tengo esa costumbre Tengo esa costumbre Muy bien A Sonic le va a dar Uh Le dio Le dio Le dio Le dio Le dio No No Me voy a morir Uh No No Si no me hubieran dado Si no me hubieran dado Amigos Estaría en primer lugar No puede ser Estaría en primer lugar Ay No tengo ítems No tengo ítems Nada aparece acá Nada aparece de este lado Muy bien Muy bien Muy bien Eh El bus más corto del planeta Por favor No me toques chorro Muy bien Acá no tengo Bueno Tengo al menos ese dash Y es todo lo que voy a tener Es imposible que los alcance No puede ser No puede ser Se logró Se logró Se logró En el último segundo Amigos Se logró La victoria Final Con Amy Segundo lugar Amigos Sin movernos de carril Misión cumplida Amigos Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscribanse No olviden activar la campanita Comenten su reto En la sección de comentarios Y yo lo estaré cumpliendo Y mostraré Su comentario En el próximo video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.